Nos vamos para el giro de la calle En el chupito que viene y va Y así me pasaré bailando todo el fin de semana Pa' acá, pa' allá, salí una entrada Pa' acá, pa' allá, salí una entrada Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla El camarero se invitaba, la verdad no estaba mal Me siento rompeo, la rodea de gente guapa Me mola el chiringuito y esta luna sobre el mar No sé por qué será que todo lo bueno pronto acaba Pa' acá, pa' allá, salí una entrada Pa' acá, pa' allá, salí una entrada Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Van a cerrar, me tengo que ir Voy a otra fiesta, yo no quiero dormir Me gusta la noche, su ritmo y su color El punto de locura que tiene el corazón Si quieres mi cariño te lo doy Si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mis tantas Si quieres mi cariño te lo doy Si quieres todos los días ver mi cara Me tienes que jurar que tú te mueras Que luego no te llevarán mis tantas Pa' acá, y pa' allá, salí una entrada Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Un pa' acá, y pa' allá, y salí una entrada Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene la falla Lucha la falla, lucha la falla Ay, qué tremenda que viene lucha la falla